no quedarme más defensivo porque es en cuanto he visto el asedio me tenía que quedar defensivo y ya está es lo que hubiese hecho en un torneo obviamente pero aquí se complica más rebux muchas gracias por el raid madre mía los aldeanos coreanos que es mejor contar que los escorpión a ver los los escorpiones casi siempre golpean pensar que el escorpión tiene uno más de armadura que el que lo largo entonces aguanta un pelín más sobre todo contra arqueos a caballo pero ahora hay muy buena micro así que son más contras jorda no en el lader y me toca sí no 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 y el precio también los escorpiones la cosa es si tienes un solo naglo es más efectivo que un solo escorpión pero si juntas cuatro escorpiones ya no va nada mal no voy a hacer torres voy a ver como está el mapa quizás haga me imagino que el va a vira scout quiero ver donde está a ver si lo encuentro aquí hay una oveja a lo mejor está cerca vamos a ver donde está a lo mejor digo que no voy a hacer torres pero cerca es que no tengo una piedra vale como pistola está por ahí entonces beta beta x ¡Suscríbete al canal! 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 oh, tenemos el más de otra armadura importante ay, que me pinche voy a intentar bloquear la carreta pero bueno, por eso tenemos esto no me preocupa tal, a serio eso es lo que esperaba voy a hacer el más uno de armadura las carretas vamos al lío ¿qué le ha pasado a ese? ¿dónde vamos? vale que no me ha quedado claro, eh hostia, ahí no debería haber roto, eh no sé si hacer un asedio no sé si me interesa proteger eso siquiera no estoy por matar al monje no quiero matar al monje solamente joder, tío, que puta ¿qué pasa aquí, tío? no convierto nunca me convierte en instantáneo vamos a meter matos mis monjes están rotos abandona por eso abandona por eso sorinio, muchas gracias por los tres meses he perdido unas granjas que no las tenía que haber hecho no tiene matos ya no ese gr lic en ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué vas a convertir, monje? Tú no te esfuerces. ¿Para qué? Si es que para qué. Si es que tienes razón. ¿Para qué? ¿Posible? ¿Posible? Y ya puestos. A ver si consigo. Quiero hacer un Cetuban nomás para aquí. Quiero hacer un Cetuban aquí, así que voy a romper esto. Una tele que haga más status. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! voy a hacer un castillo creo que esos oleanos están referidos a matrimonios ah bueno, se salva con unos machotes es bien emperial no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no estamos contra... estamos contra italianos no, 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 no... ¡Suscríbete al canal! No se olvide de la economía Brahe. Pues termina aquí mi cabello. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!